Gracias Oye, Sandra ¿Qué pasa en tu casa? Pues corrí como pude y me escondí en el alacero ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste aquí? El lugar más público de aquí para pedir ayuda En este lugar donde hay que hacer Y dime, ¿cómo se estructura para este payaso? Ah, porque es un payaso muy importante del culto de los payasos Muy importante, ¿dónde debemos que regresar? Pues sí Decirle que tenemos una información Sí Ahorita hay que entrar a buscar al payaso Si lo ves, córrele a la cena ¿Y si están a la cena? Pues te corres al baño ¿Y si están en el baño? Ay, bueno, quédate aquí entonces No, mejor no ¿Qué es todo esto? Es toda mi investigación y evidencias que he encontrado Por ejemplo, aquí hay unos videos de internet que encontré sobre payasos Mira, voy a abrir este video Hola amigos, bienvenidos al vlog de Víctor Yo soy Víctor No van a creer lo que me acaba de suceder Estaba a punto de salir de mi casa cuando me topé con mi vecino vestido de payaso y gritando como loco ¿Qué le pasa a la gente hoy en día? Hablando de eso ¿Mirán el capítulo de Misterios Urbanos de ayer? También hay un agente investigando unos payasos Es muy extraño ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Berturbador? Checa el segundo ¡Ayúdenme! ¡Mi mamá me quiero atacar! ¡Por favor! ¡Auxilio, por favor! ¡Ayúdenme a alguien! ¡Estoy muy nerviosa! ¡Ayúdenme a alguien! 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 ¡Aaah! ¡Cormeo! ¡Aquí está! ¡Ven! ¡Corre! ¡Hoy! Es mullete, se está empeorando ¿Mullete? ¿Qué es mullete? ¿El payaso? ¿Y por qué mullete? No más de cariño y si le puse Lo siento, pero ya se tienen que ir ¿Pero por qué? No, pues... Mejor busquen a ella porque les va a poder ayudar Lo que yo no pude hacer ¿Y seguro que no quieres ir con nosotros? No, pues ve, o sea... Ya me ando convirtiendo en payaso y... En cualquier momento los puedo atacar y matar Bueno, vamos, no hay de otra Tenemos que encontrar a Adriana Pero no debemos andar con rodeos Necesitamos que nos diga cómo encontrar a estos payasos Y cómo acabar con ellos Este chicharito Esto se está haciendo costumbre ¿Tienes el investigador que mandó Sandra? Eh, sí, venimos a que por favor nos ayudes para... ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Sárguense de aquí! ¡No los pienso ayudar! Si no nos vas a ayudar a nosotros, hazlo por Sandra ¿Por qué por Sandra? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que... Sandra fue infectada Y nos dijo que vinieramos contigo Que tú nos ibas a ayudar Bueno... Voy a ayudarlos, pero que les quede claro Que si lo hago, nada más es por Sandra No por ustedes No, perfecto, perfecto ¿Y qué debemos hacer ahora? Antes que nada, apágame esa cama Pues... Adriana dijo que vinieramos aquí, pero... No veo nada ¡Aockey! ¡Algo! ¡Felicione! ¡Hay que hacer algo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video